Vamos, se viene el combate de la noche Germán contra Coscu A ver, Germán Garmendia, hola soy Germán Creo que para toda la gente de mi edad es un gran referente Yo cuando arranqué a hacer videos También él estaba presente Él ya era furor, él ya era muy conocido Y la verdad que es un chabón para admirar, viste Más que nada por cómo creció, cómo pudo mantener Y cómo está hoy en día, quién es hoy en día Es un gran ejemplo el chabón Así que nada, igual obviamente he dicho por Coscu Pero Germán Garmendia para mí es una persona increíble Increíble, sinceramente Vamos a ver qué onda esta pelea, qué pasará acá Mirálo, 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 mirálo Che, Coscu está rigoroso, boludo Uy, boludo, lo que va a hacer esta pelea Por favor Lo escuché y lo reaccioné Uh, mirá, Coscu está como loco Che, por favor, que dé una buena pelea Por favor, no pase lo que pasó otra vez Con otra pelea, por favor Vale, eh, hay un tema de... Hay una liada El tema de que estamos con la hora muy justa O sea, nos va a cerrar el estadio Isabel Díaz Ayuso ¿Vale? Vale, mire, gente Estamos con la hora muy justa, por favor Hay que hacer Que nos deje tres minutos más a la policía, por favor Tres minutos más ¿Por qué queda el último con más? Pero realmente vamos con el tiempo muy justo Por eso es una presentación rara Tú no entendías nada Claro Lo estaba preguntando Nadie me respondía Me he cagado, me he cagado ¿O vamos a quinta marcha o nos echan del estadio? Sí, pero está Coscu Está Germán Garmendia Jaime Ugarte es lo importante Ha salido con Polima ¿Con qué además se ha acompañado Coscu? Ya están preparados Que es lo importante Jaime Ugarte Último combate de la velada ¿O no? Porque ya están todos los dos Sigue a salir Uh, uh, boludo, boludo Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Germán lo está matando ahora mismo, eh Sí, Germán me ha contado Germán me ha contado Germán me ha contado Coscu que se intenta defender Coscu recobremos Representando a Argentina Germán a Chile No, no, no Germán Baliza Le están dando a Coscu No, Coscu Coscu Lo está matando, lo está matando Está dando la paliza a Coscu Horrible Wow ¿Dónde ha salido este de la media, Ibai? Vamos a ver Que potencia de pegada Paliza Dale Coscu Tremendo 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 Vamo Coscu 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 Ay me hiciste asustar Coscu Por favor pila Coscu Cuidado Cuidado Uh 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 Esto es una bolsa Tremendo Cuidado 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 Tremendo 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 Muy bien Muy bien Coscu Pensaba que ya había terminado el round Pero que estaba entrando Impresionante Impresionante Quizás también Salvara a su A su peleador Porque había visto Había un momento en el que Germán No estaba Andando de una manera correcta O sea No estaba Le metió tres roscasos Coscu Que lo dejó hablando Mira Uh 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 La que le puso La que le puso La que le puso La que le puso Boludo Uh Uh Seguritos Fuera Bueno Bueno Vamos a ver si se han recuperado Os pedimos disculpas por el tema de las presentaciones gente Pero estamos con el tiempo al límite ahora mismo Segundo Uh 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 Otra igual Eh Lo más rápido posible Germán Germán que está muy tocado Cuidado que vuelve a recibir el golpe Salvador Que puede parar incluso la pelea Germán ha empezado dominando Y ahora Está perdiendo la pelea Bueno Le ha golpeado El árbitro bien intervenido Se queda un poco ahí Despistado Eh Foscu Y se ha arribado un golpe Durísimo por parte de Germán Pero bueno Bueno Tremendo Unas hostias Tremendas hostias Tremendo 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 Lo van a matar Boludo salgan de ahí 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 Lo están ahogando Arriba Por cao técnico Se lo lleva Coscu O incluso Jaime Tenia que incluso por cao Jaime Porque si La cabeza Chiqui de hile Lo que pasa es que ha intervenido Muy bien Porque ahí estaba ya Totalmente desarmado Y ahí Ahí es cuando los golpes Ya son peligros Y para eso ha inventado El cao técnico La inferioridad Ahora Yo creo que si Por favor Hay que ver Hay que ver Jaime Como estaban los últimos golpes Germán Porque estaba completamente Hidro Cuidado Ahora 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 Estaba mirando el teñido Ay miren a Germán ahí con la familia Miren a Germán con la familia Que lindo Boludo La verdad que Yo en un momento pensé Cuando arrancó dije Germán Que fuerte que está loco A ver Y Coscu se puso Se puso Increíble Coscu Coscu Increíble Un camión Parecía que Coscu Se iba al suelo En el primer asalto Claro en el primer asalto En el primer asalto yo dije Wow Coscu qué pasó Boludo y de repente Fraaa Salió con todo Totalmente 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 Pero en el boxeo no En el boxeo no En el boxeo va ganando Es con una mano y adiós Hijo de puta Germán que va a abrazar a Coscu El rey ha abrazado el interior Es la primera vez que hemos rozado el KO Ha sido el primer golpe limpio En el que ha tumbado boxeador Y Germán no sé ni cómo se ha levantado Pero Germán y Coscu Que se abrazaba Se abrazan Pero Hay un ganador Hay un ganador Hay un ganador La mamá mira la mamá La mamá Salvador Quién es el ganador de esta pelea Salvador El ganador de esta última pelea Salvador es Se lo lleva El argentino Martín Pérez de Isabel o Coscu Se lleva Ay no Si Vamos Vamos Che Coscu la venía pasando muy mal loco Vamos Coscu Vamos Coscu Vamos Coscu Vamos loco Vamos Yo super agradecido De haber podido formar parte de esta historia De ponerle voz Ander No hermoso 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 Espectacular No no espectacular Pero lo ha tenido todo Germán ha empezado ganando Ha empezado de hecho reventando la pelea contra Coscu Coscu que ha aguantado Y explotó Que increíble Espectacular 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 No se podía terminar un espectáculo Como el que has montado Ibai Que te felicito Y es un placer para mi Compartir esto con vosotros Increíble No podía terminar de otra manera Termina en alto Si Si Arriba De tu a tu Donde parecía uno No podía terminar mejor No podía terminar Es que esto es un final ionizado No, buenisimo Final completamente ionizado Queríamos dar las gracias A toda la gente Que ha estado en Twitch Y ha vuelto a hacer el récord mundial El streaming más visto de la historia Omocion Que increíble El mejor streaming de la historia Totalmente El mejor streaming de la historia Totalmente De Twitch Que termina Con victoria de Cosco Antel Germán Por favor Un aplauso Para nuestro equipo técnico Para el equipo humano Increíble Que es de pasar el juego Que se acaban de pasar el juego Que se acaban de pasar el juego Señoras y señores Que buena pelea Gracias a ti Un abrazo para el banque De la historia Reven A ti también Andra y a ti también Gracias a toda la gente En el clínico metropolitano Ocho horas de directo Ocho horas de directo Ocho horas de directo Y a la gente que está en casa Mil gracias a todos Que corazón Pueda ser el streaming Más visto de la historia Que increíble Y espero Que lo hayáis disfrutado Muy bueno Habrá otra velada del año 4 No sé si en Latinoamérica No sé si en España Ya lo hablaremos Porque prácticamente Nos echan del evento Es La una de la manuada Gracias chicos Increíble Hicisteis historia Nos vemos en la próxima Que bueno Increíble 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 Es poco La verdad Ibai La rompiste toda Es un espectáculo Tremendo La velada Del año 3 Para mí Superó la del año 2 O sea Me parece que No falló nada Anduvo todo perfecto O sea Bueno salvo una pelea Que no fue Pero el resto Tuvo todo perfecto Esta última pelea De Ay dios de hola Soy Germán contra Coscu Boludo Fue increíble Boludo Increíble Al principio Hola soy Germán 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 O por ahí en Twitch Si entras a Twitch Estoy en vivo a veces Agarré a veces Tiro el chat ¿Viste?